¿Quieres aprender un programa completo en ofimática? Bansys tiene para ti un programa profesional en ofimática, donde aprenderás desde lo básico e intermedio hasta llegar a ser un experto avanzado en Word, Excel y PowerPoint. El mercado laboral solicita tus conocimientos. No pierdas la oportunidad de crecer profesionalmente. Bansys, educación efectiva. ¡Gracias!